Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias especialmente a todos los que han permitido realizar esta Escuela de Verano. Gracias a Ángeles Torra, Secretaria General, a todo su equipo del Comité Ejecutivo y también a la Presidenta de la Federación Europea de Teosofía, la señora Kim Liu, y a todos vosotros que estáis participando de este evento. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Muy bien, vale, pues el tema de hoy entonces es, ya somos centenarios y ahora ¿qué hacemos? Esto es un espacio de reflexión que pretendo aportar a esta celebración. Entonces, bueno, hemos cumplido cien años, la Sociedad Teosófica Española ha cumplido ya cien años, la rama esperia también ha cumplido cien años, la rama esperia que presido, que tengo el honor de presidir, y que ha sido fundada por varios personajes destacados de la historia de la sociedad, de Máximo Maestre, que fue su primer presidente, Eugenio García Gonzalo, Mario Rosso de Luna, Tomás Antón, Ernesto Catalá, Pedro García Elíces y Eugenio Vicente Olivares, pues bueno, ha sido, ha cumplido recientemente el 17 de noviembre pasado, ha cumplido también su centenario y hemos realizado una celebración con diversas actividades, conferencias por Zoom, etcétera, que bueno, han estado al alcance, posiblemente muchos de vosotros habéis participado. Pero también no es el único, en este periodo de centenarios, no es la única rama que ha cumplido cien años, porque antes que nosotros, la rama Arjuna, la rama Bhakti, la rama de Alicante, han cumplido ya hace unos años su centenario. Por lo tanto, si nos sentamos a mirar hacia atrás el camino recorrido, nos podemos preguntar cuál fue el aporte de la sociedad teosófica en estos cien años al mundo actual. Y bueno, nos salen cosas como el aporte de la tradición del yoga real, de presentar ante Occidente la tradición del yoga real. Sabéis que el yoga era visto como una cosa exótica hecha por algunos faquires o más o menos gente rara, vestida de manera rara, que hacían ejercicios y que hacían posturas, pero la sociedad teosófica se encargó de presentar a Occidente la tradición, por primera vez la tradición que está detrás del yoga. Luego, mostrar el significado de los mitos antiguos, es decir, qué hay detrás de las historias, de las leyendas y de todo esto que se ha contado, de las famosas leyendas que nos han llegado desde la antigüedad, que no eran solo historias para niños, sino que tenían un significado detrás, una cosa especial. Luego, la diseminación del budismo como filosofía y psicología, es decir, no solamente contar el budismo y en general de las religiones, pero en el budismo especialmente, porque era muy ignorado y era tenido como algo de gente supersticiosa, por ejemplo los monjes que van con los molinillos de oraciones ya dentro de las órganos religiosas, pero mucho más allá de eso, el budismo tiene una enorme filosofía y psicología y prácticas de psicología práctica para los que desean alcanzar la renovación espiritual. Luego, la popularización del concepto de la ley de karma y de la reencarnación. Hoy en día no son ideas extrañas y todo el mundo sabe, aunque no lo entiendan muy bien, pero todo el mundo habla de esto es mi karma, esto son partes de la cultura popular. Hay libros, hay citas en blogs, en internet, en todo, que hablan de una manera cotidiana. Esto sí, tengo mi buen karma, etc. Y también de la reencarnación, que ya no es una idea tan extraña, y hay realmente trabajos muy importantes. Y luego el interés por el autodescubrimiento y la meditación. Esto también es algo que es una obra que ha llevado a cabo en los primeros años la difusión de la teosofía en Occidente. Y entonces, ahora, bueno, es un gran logro para celebrar todo esto. Ha resucitado la sociedad teosófica española de los años de prohibición y de persecución, como nos han mostrado anteriormente Ángeles. Gracias, y todo esto fue gracias al esfuerzo y compromiso de quienes mantuvieron viva la luz de la teosofía, inclusive en los años del silencio, arriesgando su propia integridad pasando años en la cárcel, como fue el caso de Vicente Olivares o de Satornino Torra, por ejemplo, y que también a algunos les ha costado la vida, como fue el caso de Manuel Treviño y su hija. Nuestro profundo respeto y agradecimiento a todos los que han hecho posible, desde la notoriedad o el anonimato, ya sea que sean los nombres que hemos hablado, que son conocidos, o simplemente aquellos que con su trabajo silencioso, su apoyo en múltiples tareas, porque no eran ni oradores, ni eran personas, ni organizadores, pero que sin embargo su trabajo, el trabajo de todos ellos que han pasado por la Sociedad Teosófica Española durante estos 100 años, han sido importantísimos para poder llegar hoy hasta aquí. Y por todos ellos os voy a pedir un minuto de homenaje, un minuto de silencio, para que con nuestra inmensa gratitud desde el fondo de nuestro corazón. Gracias. 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 Taimni. Cerca del final de su vida. Taimni estaba preocupado por el significado del centenario en 1975. Fue esto el centenario de la sociedad teosófica. Y qué actitud deberíamos tener para seguir adelante. Y qué actitud deberíamos tener para seguir adelante. Esto recuerdo yo que yo vivía el centenario, la celebración del centenario, cuando apenas tenía dos años de miembro en Rosario en Argentina. Y claro, había muchos preparativos, celebración en Nueva York, etc. Y Taimni decía, si queréis celebrar bien, lo que tenéis que hacer es emprender el trabajo de la renovación de sí mismo, de la transformación personal para el desenvolvimiento interno. Y entonces él hacía foco en esa actitud. Pero sin perjuicio de eso, escribió un libro que he redescubierto porque lo había leído hace mucho tiempo y lo volví a leer y encontré en muchísima profundidad, que se llama Este principio del trabajo teosófico. Un libro que, por cierto, el que yo tengo es este, que fue editado en Sudamérica, fue editado en Uruguay y traducido por mi amiga Elena Ortiz, que estuvo presente en la boda de Adela y mía. Y que, bueno, fue un gusto encontrarme con que, uy, pero si este libro era de Elena. Así que gracias, Elena. Y bueno, pues es una referencia obligada. Fiel a su estilo. Taimni comienza desde lo universal a lo particular. Él va bajando, comienza con el primer capítulo, el plan divino. Y ahí se queda. El plan divino, como lo llama Joffrey Barborka en su libro, el plan divino, haciendo referencia pues a toda la inteligencia, la evolución, en toda la vida, toda la vida que está desplegándose en el universo manifestado. Comenzando entonces por el plan divino, él habla de la evolución, la evolución humana y cómo en la evolución humana hay algo que es la fraternidad blanca o la comunidad de adeptos o la fraternidad de adeptos de seres desenvueltos que se han desarrollado antes por algún motivo y que ayudan a esa humanidad como un jardinero cuida de las plantas y cuida de su jardín. Entonces, y luego él va desplegando, va haciendo un análisis de qué es lo que debe tenerse en cuenta para las secciones, para las ramas y para los miembros individuales. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, primera pregunta, ¿dónde estamos? Todo análisis, todo buen análisis tiene que comenzar por esta pregunta, ¿dónde estamos? Entonces, hay un hecho que no podemos soslayar, que tenemos que tener muy en cuenta y es que el número de miembros de la sociedad teosófica ha estado en declive o estancado desde hace muchas décadas. Tuvo un auge, tuvo un máximo en cuanto fue el proyecto del instructor del mundo con Krishnamurti y la orden de la Estrela de Oriente. Atrajo a mucha gente ante la posibilidad de un evento tan especial, pero luego, cuando Krishnamurti se fue, en 1929, este número tuvo un declive rápido y luego comenzó a decaer y a decaer y en los últimos años ha estado estancado. No quise traer cifras para no hacer, digamos, primero que no las puedo tener completas porque en la sociedad teosófica española hubo un hecho importantísimo que fue la interrupción durante la guerra civil y la dictadura mejor dicho durante la dictadura y entonces no podemos comparar. Pero sí que realmente todos sabemos, todos sabemos que somos pocos, que somos pocos miembros y que estamos realmente en una situación en este sentido delicada. A veces decimos que no importa el número sino la calidad del trabajo. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que si no tenemos suficientes miembros comprometidos, que estemos trabajando, que estemos allí haciendo de todo, no podemos cumplir con la misión de la sociedad teosófica. porque tened en cuenta que nosotros nos vamos, si el número va decreciendo, para cualquier trabajo que haya que hacer se necesitan personas, se necesitan personas para atender a los simpatizantes, para poner publicidad, para hacer de todo, para todo, absolutamente. La imagen que puse, bueno, no es una reunión de rama, pero se le parece a veces. Y fijaos que a veces me pasaba en la rama esperia, que yo, bueno, parecido que estaba hace años, esto ya ha cambiado afortunadamente, pero hace años estábamos en una reunión y yo miraba a mi alrededor, miraba a mis compañeros y decía, vaya, aquí yo soy el más joven y ahora voy a cumplir 69 años. O sea que yo decía, madre mía, esto tiene su edad que pensar. Bueno, afortunadamente nos han ido llegando, se han ido acercando personas más jóvenes y tenemos tres jóvenes en la rama, pero es una carencia, hay una carencia de jóvenes en toda la sociedad, esto es también muy conocido, tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocerlo como un problema, como un problema importante. Ellos son muy necesarios porque aportan energía, una mirada fresca, que no están tan condicionados como los que somos más mayores y además aportan su actividad en el mundo. No están jubilados, están en activo, están estudiando, están trabajando y esto les da la posibilidad de tener muchas relaciones, de comprender cosas del mundo actual y por lo tanto serían un canal extraordinario para la comunicación formal o informal de las enseñanzas teosóficas. Tim Boyd señalaba que ahora una de las razones también para el declive es que ahora hay muchísimas más opciones, mucha más competencia, utilizando el lenguaje de los mercados, hay mucha más competencia porque la gente puede acceder a conocimientos como reencarnación, karma, meditación, mindfulness, etcétera, por distintas vías, por distintas avenidas. Pero yo creo que aquí también tenemos que reconocer que tenemos una oportunidad porque nosotros podemos aportar factores diferenciadores que otras instituciones o personas que se dedican a difusión de estos conocimientos, en muchos casos sin decir la fuente, es decir, hablan de las ideas teosóficas y las reconocemos porque decimos, mira, está hablando de esto, pero no dicen la fuente ni mueven a la gente a que se dirija a la fuente de su conocimiento y entonces, claro, esto es realmente importante porque nosotros sí que podemos proveer una base sólida para ese fundamento. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para que la sociedad teosófica no muera por falta de miembros? Esto es muy importante. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, según mi opinión, ¿cuáles son los puntos diferenciadores respecto a distintas religiones, instituciones, personas que hacen divulgación, a veces con mayor o menor acierto? Primero, nuestra enseñanza es la que apunta a la sabiduría perenne, es decir, que tiene raíces universales, que no es de ningún gurú, de ningún ni siquiera Blavatsky, de ningún ser, de ninguna revelación y nada, sino que es la tradición universal que ha existido por siempre en el mundo y que ha sido dada, expresada parcialmente por distintos instructores, por distintas personas a lo largo de toda la historia. Estas son raíces universales y esto creo que es sumamente importante. En segundo lugar, la filosofía provee un fundamento metafísico de la ética, es decir, nos da una visión que te permite explicar por qué tenemos que comportarnos de una manera determinada. Es decir, hay una, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay protectoras de animales, organizaciones que luchan por los derechos de los animales que hacen una gran labor, tratando de aliviar el sufrimiento que les ponemos desde el género humano, pero a veces no tienen argumentos para fundamentarlo. Es decir, bueno, hay una argumentación, son seres, son seres vivos, tienen su derecho, nosotros somos otra especie, no tenemos por qué estar dominando, explotando y haciendo o practicando la crueldad contra otras especies. Pero claro, les falta, por ejemplo, la idea de que, oye, que todos estamos conectados y que todos formamos parte de una unidad que es la unidad de toda la vida. Eso, la teosofía, aporta el fundamento a muchos de estos comportamientos. Ahí tenemos un conjunto de enseñanzas fundamentales que son sumamente potentes, muy poderosas, la unidad de la vida, el reflejo de cómo es arriba es abajo, es decir, que en lo pequeño está reflejado lo grande y viceversa, que lo grande está hecho de todo lo pequeño. La evolución, que hay una evolución de la vida biológica, de las formas, de la conciencia, absolutamente de todo, que todo está en movimiento. La constitución del ser humano, la constitución compleja, la parte psicológica, la parte espiritual, etcétera, que son temas que luego, poco a poco, se han ido, algunos de ellos se han ido reflejando en la cultura popular, en la ciencia, en la psicología, etcétera. Las leyes del karma y de la reencarnación, lo divino en nosotros, la esencia divina en nosotros y el motivo por el cual centrarnos en la tarea de desenvolvernos y de mejorar el mundo en que vivimos, de mejorarnos a nosotros y al mundo en que vivimos, es la existencia del sendero de perfección. Y bueno, hay otras que son, esta no es una lista cerrada, ni mucho menos, sino que bueno, creo que son ideas potentísimas. Y además, otro factor diferenciador es que la sociedad teocéntrica presenta una misión hacia la humanidad. Es decir, que tenemos, bueno, una característica y es que no estamos aquí simplemente porque queremos difundir un mensaje que tenemos, que se nos ha presentado, etcétera, sino que queremos hacer algo con ello hacia la humanidad. Entonces, en este sentido, ha sido extraordinario para mí la declaración de la misión de la sociedad teosófica, que incorporándose o complementando los tres objetivos y la declaración de la libertad de pensamiento, fue creada en 2018 por el Consejo General de la Sociedad Teosófica, el General Council, reunido en Narden, Países Bajos. Tim Boyd, el presidente internacional, cuenta en una charla que dio, en una ponencia que dio en el Congreso Interamericano de la Sociedad Teosófica del 2021, de septiembre del 2021, cuenta cómo sucedió esto, y cuenta las peripecias y todo lo que pasó, cómo llegaron finalmente a la fórmula final, que no fue fácil, pero el resultado fue impresionante, es impresionante. Entonces, si queréis ver esta charla, que os la recomiendo, porque está traducida, él habla en inglés, pero le traduce y se rescende, nuestra querida hermana, y la podéis buscar en YouTube, y si buscáis post-congreso FTI 2021, palabras de cierre, Tim Boyd, lo vais a encontrar fácilmente. Bueno, pues, esto relata de cómo el Consejo General, que se reunió en Narden, dio forma a la dirección de la misión. Bueno... Seguimos compartiendo, vale, perfecto. Entonces, la misión de la sociedad teosófica presenta una visión activa de la sociedad teosófica, mostrando cuál debe ser su aporte al mundo en general, y por lo tanto expresa el Dharma, el Dharma de la sociedad, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro próximo paso para el mundo actual. Y, bueno, ¿cuál es esa declaración? Es la siguiente, dice, servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de toda la vida. Y entonces, siguiendo el método que propone siempre Martín Leiderman, la voy a ordenar, la voy a estructurar, de tal manera que la podamos analizar. Bueno, entonces, lo primero, dice, servir a la humanidad. Servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de toda la vida. Y hay dos verbos, dos verbos que están aquí resaltados en azul. Servir y cultivar. Servir y cultivar. ¿Qué hacer? Servir y ¿Cómo hacerlo? Cultivando. Y esto vamos a analizarlo más en detalle. Entonces, el primero, dice, servir a la humanidad. Esto es lo que nos dice qué debe hacer la sociedad teosófica, el por qué, el para qué de su existencia. No es una idea nueva, sino que está en las raíces de su fundación, porque es una expresión de la compasión, del principio de unidad de vida, de la evolución y del hecho de que queremos ayudar a que el género humano siga adelante, disminuir el sufrimiento en el mundo y disminuir la ignorancia, que es la causa de ese sufrimiento en el mundo. Entonces, obviamente, tenemos que hacer algo para servir a la humanidad. Y, por lo tanto, esto es una expresión de la compasión. Y aquí quiero citaros dos trozos de una carta del Mahachohan, de la carta del Mahachohan, que en realidad no la escribió así él directamente, no se recibió de él directamente, sino a través del maestro K.H., de uno de los Mahatmas que inspiraron la fundación de la sociedad, y que dice lo siguiente, que nosotros, los devotos seguidores de aquel espíritu encarnado, de absoluto sacrificio, filantropía y divina bondad, así como de todas las más excelsas virtudes alcanzables en este mundo de dolor, Gautama Buda, permitiéramos jamás que la sociedad teosófica representara la incorporación del egoísmo, el refugio de unos pocos que no piensan nunca en los muchos, es una extraña idea, hermanos míos. Lo que constituye al verdadero teósofo no es el propósito individual y determinado de alcanzar el Nirvana, la culminación de todo conocimiento y absoluta sabiduría, lo cual, después de todo, no es sino un egoísmo exaltado, sino la búsqueda desinteresada de los mejores medios de guiar a nuestro prójimo por la recta senda y hacer que el mayor número posible de nuestros semejantes pueda recibir sus beneficios. Es decir, que no se trata de hacer un club de estudio de las enseñanzas teosóficas, sino de servir a la humanidad, de ayudar con esto a toda la gente. Y entonces, ¿cómo servir a la humanidad? Bueno, el segundo verbo es cultivar, cultivando. Entonces nos dice, cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de toda la vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa cultivar? ¿Qué significa cultivar? Porque cultivar no es tirar las semillas y dejarlas ahí y ya está. Cultivar es todo un proceso. Cultivar implica elegir el suelo, preparar el suelo, sembrar, nutrir, regar, cuidar y finalmente, como parte final de ese proceso, cosechar. Aquí, quería apoyando esto, dos citas también de cartas de los maestros. Una es del maestro Khaché, que dice, el deber del teósofo es como el del agricultor, volcar sus surcos y sembrar sus granos lo mejor que pueda. La lucha es con la naturaleza, es contra la naturaleza, sino con la naturaleza, hay que observar las leyes naturales. La lucha es con la naturaleza y él es esclava de la ley. Y por otra parte, otro maestro conocido como Serapis, dijo en una comunicación, en una de sus cartas, algo muy importante, muy impactante, dice, siembra semillas sana y escoge tu suelo y el futuro te recompensará con cosechas inesperadas. Entonces, esto tenemos que reflexionar. ¿Qué significa semilla sana? No digamos tonterías, no desparzamos, no esparzamos, no sembremos cosas accesorias que no estén realmente orientadas en el trabajo de servir a la humanidad. y escoger el suelo quiere decir que debemos hacer algo más, algo distinto, que no lo hacemos, pero que debemos hacer algo distinto de ponernos en una plaza y predicar por ahí, ya cualquiera que pase, no. Dice, escoger el suelo, escoger el suelo. Entonces, es importante esto, creo que es sembrar semillas sana y escoger el suelo. Y entonces nos preguntamos, dice, bueno, ¿qué cultivar? Siguiendo con la declaración, dice, cultivando una comprensión y realización cada vez profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de toda la vida. Tres cosas, es decir, comprensión y realización cada vez más profundas. Fijaos que no es informar, no busca el conocimiento, sino la comprensión y la realización. Hay un artículo que salió en la última revista Sofía, la de la sección española, que habla Tim Boyd sobre, bueno, habla en la convención de la sociedad teosófica en Rusia y entonces alguien le hace la pregunta y le preguntan sobre la declaración de la misión, que por qué si no era suficiente componer comprensión, por qué se había incluido realización. Y entonces él dijo, que se alegraba mucho de que le hagan esa pregunta, que dijo que inicialmente estaba solo comprensión, pero después se quiso poner, acentuar que realmente no se trata de algo pasivo, simplemente yo comprendo y ya está, sino que es comprensión y realización y cada vez más profundas, esto ya, hasta ahí termina la cita de Tim Boyd, y que cada vez más profundas, esto significa que es un proceso iterativo, es un proceso cíclico, que no se hace de una vez para siempre. La persona que ha comprendido algo, y esto nos pasa a nosotros, nos ha pasado y espero que nos siga pasando, que tenemos una comprensión determinada y a continuación, bueno, vamos notando que dentro de unos años nos damos cuenta y una visión, tenemos una visión mayor, más profunda, a medida que vamos reflexionando, que vamos avanzando y que vamos descubriendo que esas verdades tienen aspectos que antes no veíamos. Entonces, se trata de inspirar un descubrimiento, de fomentar el surgimiento de la realidad y por lo tanto es un proceso cíclico. Y entonces es la comprensión de qué es recordar de la solidaridad perenne, de la autotransformación espiritual y de la unidad de toda la vida. Y quiero citaros dos párrafos también del maestro K.H. en sus cartas al SINET que dice tratamos de persuadir a los hombres para que sacrifiquen su personalidad por el bienestar de toda la humanidad y en consecuencia por sus propios egos inmortales que son parte de esa última de la humanidad puesto que la humanidad es un fragmento del todo integral aquello en lo que se convertirá algún día. Estamos todos conectados, somos todos partes de Alaya como dice Blavatsky en La Voz del Silencio y que por lo tanto es natural que intentemos buscar el bien común el bien de todo. Y luego dice en otro K.H. te rodean conocidos amigos y asociados dentro y fuera de la sociedad teosófica. Muéstrales la luz, guíalos hacia el sendero, enséñales, sea un misionero de amor y calidad. muy bien, entonces está claro que todo esto va de como de que tenemos que difundir la teosofía. Tenemos que ser capaces de tocar no solo las mentes sino también los corazones, las almas espirituales. Es decir, no me refiero al corazón como a veces se dice se lo hace equivalente al sentimiento, a las emociones, a la experiencia emocional, devota, etcétera, sino que me refiero al corazón, a la verdadera esencia del ser humano. Entonces tenemos que ser capaces de tocar no solamente de llegar a las mentes con una información sino de tocar las fibras internas, la joya que tenemos cada uno de nosotros internamente. Esto, pero esto claro, esto no es nada fácil, esto no lo puede hacer cualquiera, requiere una gradual transformación de nosotros mismos. Solamente podemos ser capaces de tocar lo mismo que alguien que aprende música pues al principio solamente puede tocar algunas piezas simples en el instrumento pero luego va aprendiendo a tocar piezas más complicadas y que llegan, que producen una mejor experiencia estética con la música. Y evidentemente lo que está claro es que no podemos dar lo que no tenemos. Sí, lo tenemos en potencial pero lo que no tenemos expresado. Entonces, el timing respecto de esto dice, estas verdades no tienen que darse meramente a conocer al público en todas partes del mundo. Lo que decíamos antes, no es cuestión de ponerse ahí en la, de poner una tribuna en la plaza y comenzar a predicar antes del que pase. Elias deben afectar sus corazones en alguna medida y efectuar y efectuar esos cambios sutiles internos que se reflejan en cambios de actitud y formas de mirar las cosas. El mero conocimiento, fijaos esto que es importante, lo que he puesto en azul, deben afectar sus corazones en alguna medida y efectuar los cambios sutiles internos que luego se reflejarán en cambios de actitud y en la forma de ver las cosas. El mero conocimiento o incluso la aceptación de una verdad no son suficientes, deben afectar, debe afectar las capas más profundas de la conciencia para producir cualquier efecto tangible en la vida. Por lo tanto, vemos que el trabajo de diseminar estas verdades de la sabiduría divina es en parte intelectual y en parte espiritual y por lo tanto debe ejecutarse en forma satisfactoria solamente por aquellos que lleven tras sus palabras esa influencia sutil y poderosa que viene de vivir y realizar estas verdades en sus propias vidas. Es decir, no se trata de repetir lo que dice un libro, de hacer un refrito de las enseñanzas de algunos de los escritores teosóficos, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer, tenemos que mostrar también nuestra propia experiencia por humilde que sea. Tenemos que mostrar nuestra visión por humilde que sea. y fijaos que también es que lo que buscamos es que las personas que los reciben no reciban simplemente una información, eso está disponible en internet, está disponible hoy día en todas partes, sino que comprendan algo, una esencia, algo que está detrás y que eso afecte a la manera en que viven, que afecte, que tomen mejores decisiones, más conscientes, más responsables, que sean personas mejores, que sean mejores ellos mismos y que hagan mejores y más felices a quienes les rodean. Buscamos que quien toma una decisión lo haga con más sabiduría para precisamente para disminuir el sufrimiento en el mundo. Y entonces, ¿qué nos dice la voz del silencio? Vamos a buscar otra fuente. Blavatsky, en la voz del silencio, nos dice en el fragmento 2, cuando le está hablando, a recordar que la voz del silencio habla a los pocos, no a los pocos interesados en el sendero de perfeccionamiento, de desenvolvimiento, dice, da luz y consuelo al fatigado peregrino. Da luz y consuelo al fatigado peregrino y busca aquel que sabe aún menos que tú. Aquel que es sumido en miserable desolación está postrado, hambriento del pan de la sabiduría y del pan que alimenta a la sombra. Sin un instructor, sin esperanza ni consuelo y hazle oír la ley. Y hazle oír la ley. Y yo, con todo respeto, lo podemos resumir para analizarlo de la siguiente manera. Busca a aquel que sabe aún menos que tú y hazle oír la ley. Busca aquel que sabe aún menos que tú y hazle oír la ley. ¿Qué significa esto? Busca al que sabe aún menos que tú. Buscar, no esperar a que venga, buscar, darnos a conocer, llegar a un amplio segmento de la población a los que la enseñanza de la teosofía puede arrojar luz en su vida. esto es lo que buscamos que gente normal, gente que está, no solamente los que ya se han interesado por la filosofía oculta, por el esoterismo, etcétera, que ya están en circuitos de este tipo buscando en instituciones y tal, vengan a nosotros. No, eso no basta, es insuficiente, es claramente insuficiente. Tenemos que ir a aquellos que nunca han oído hablar de esto y darles una pincelada, una visión que a lo mejor los atrae y que si en todo caso no les atrae para profundizar, les deja algo que puede ser útil en su vida y puede ayudarles a cambiar y a mejorar su vida. Es lo que os decía antes, que buscamos ese tipo de transformación. Tenemos que conocer qué preocupa a la gente para llamar su atención. No solamente como gancho, como se dice en marketing o actividades de este tipo, sino por doble motivo. Uno, efectivamente, porque queremos atraerlos, pero en segundo lugar, porque inclusive si no les interesa, se llevarán un mensaje que a lo mejor no fructifica en ese momento, pero se queda ahí y puede dar sus frutos más adelante. Entonces, ¿qué preocupa a los jóvenes? ¿Sabemos lo que les preocupa a la gente? ¿Sabemos cuál es realmente? Porque claro, si hablamos de, si hacemos por ejemplo una charla en un lugar público, en un auditorio y vamos a hablar de la vida después de la muerte, perdón, ¿qué creéis que traemos? gente mayor que ya ve venir cerca del fin de sus días y quiere saber qué hay más allá o qué se dice de lo que hay más allá. Entonces, pero para eso nosotros lo que tenemos que hacer es conocer qué le preocupa a la gente, cuál es la preocupación de la gente común, de la gente de a pie, qué le preocupa a los jóvenes. Algunos dirán, bueno, a mí me preocupa divertirme, estudiar, me preocupa si voy a poder conseguir un trabajo, pero nosotros podemos hablar, por ejemplo, mira, tú te preocupa conseguir un trabajo, ¿verdad? Conseguir un empleo, pero vamos a ver, ¿tú qué haces para conseguir un empleo? Nosotros no somos una agencia de empleo ni vamos a dar coaching acerca de lo necesario para ello, pero sí podemos aportar algunos puntos muy sutiles, muy importantes desde el punto de vista de la teosofía. Dice, mira, tú tienes que hacer un esfuerzo para conseguir el empleo, tú tienes que ganártelo, tiene que ser la consecuencia de las acciones que tú haces, de prepararte, posicionarte, comprender que tienes que aportar un valor y convertirte en deseable, que la gente te desee para darte el empleo, ¿por qué? Porque tú tienes un valor que aportar y ese valor lo puedes demostrar, no solamente, ojo, a mí me ha tocado contratar mucha gente y no solamente lo que se busca son capacidades, conocimientos técnicos, habilidades, experiencia en esto, sino que se busca un valor humano, y hay que mostrar ese valor humano. Entonces, eso, por ejemplo, es una idea, ¿no? Que tira ahí. John Coates, anterior presidente de la Sociedad Teosófica, después de Sir Ram y antes de Rada Murnier, decía que el teósofo tiene que ser un embajador de la teosofía. Esto nos lo dijo en una escuela de verano en Argentina, lo recuerdo muy bien. Dice, él tiene que ser como un embajador y de la misma manera que un embajador tiene que conocer el país al cual fue destinado, tiene que conocer sus costumbres, su lenguaje, sus tradiciones, etcétera. Entonces, el teósofo debe conocer el mundo y la época en que vive. y esto es cierto, esto es totalmente cierto. ¿Nosotros conocemos el mundo en que vivimos o simplemente lo despreciamos creyendo a los superiores? muchas veces he escuchado decir por ahí y dice, bueno, es que el mundo profano, el mundo de ahí afuera, como si nosotros estuviéramos en una torre especial, ahí diferente, ¿no? Nosotros somos parte del mundo y hacemos también el mundo. Por lo tanto, tenemos que conocer lo que hay a nuestro alrededor, la cultura de nuestro tiempo, los mensajes de la ciencia, del arte, de todo, de nuestro tiempo, y cuando digo de nuestro tiempo no me refiero solamente a los de ahora mismo, sino los de la cultura en general y utilizarla y comprenderla y tratar de dar ese mensaje en las leyes, en las leyes, en las palabras de la gente, en el lenguaje de la gente. Entonces, luego dice la frase de la voz del silencio, busca a aquel que sabe aún menos que tú, fijaos que dice aún menos que tú, bueno, no es excusa de decir ¿qué voy a enseñar yo si yo soy un humilde estudiante? Todos somos estudiantes, pero siempre habrá personas que sepan aún menos que nosotros, habrá los que saben mucho más y muchos que saben mucho más, pero también habrá los que saben menos que nosotros y entonces a ellos nos tenemos que dirigir y por lo tanto dice hazle hoy la ley, esto es enseñar, enseñar en el buen sentido, no informar, formar, etcétera, sino hacer resolver la ley, que lo vean, que lo sepan, presentarlo, la acción de la sociedad teosófica es fundamentalmente educar, inspirar, motivar. se necesita, dice, hay un artículo de Pablo Sender que salió en la revista The Theosophist de febrero de 2022 que se llama, está en inglés, se llama Blavatsky on the mission of the Theosophical Society y, o sea, Blavatsky en la misión sobre la misión de la sociedad teosófica y él dice que claro que efectivamente para ser capaz de, para hacer esto se necesita conocer las enseñanzas teosóficas, uno, conocer, no así tenerlo de, según lo simplemente lo que me parece, sino realmente estudiar, investigar, profundizar, tratar de elaborar sus propias ideas y ser capaz de comunicarlas con destreza, es decir, no es simplemente decir, bueno, me paro ahí o escribo esto y ya está, sino que tengo que hacerlo con la destreza suficiente para que el mensaje pueda llegar a quienes está dirigido. Hay muchas organizaciones ONGs que trabajan sin descanso para cubrir en parte las necesidades de determinados grupos de gente, son sobre medicina, médicos, defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos de los animales, del bienestar animal, lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. Muchas y muy loables, pero estas al final de cuentas lo que hacen es tratar de remediar los efectos, son como la aspirina, ¿verdad? Pero la causa por la cual se producen todos estos problemas solamente puede combatirse combatiendo la ignorancia y el egoísmo, que es la causa de ellos. es decir, si nosotros no nos dedicamos a combatir la ignorancia, todos los esfuerzos que se hagan, que a veces hay que hacerlos también, son realmente inútiles, no tienen largo plazo, y al contrario, inclusive favorecen que se perpetúe en el tiempo la situación que da origen a esos problemas. Nuestra labor es educativa, pero no desde un punto de vista académico, sino vital. Queremos que la gente sepa enfrentarse a los desafíos de la vida, que no busque escapar con meras diversiones, entretenimiento, cualquier cosa que le aliena, que lo mantiene alienado y alejado de la realidad de los problemas o de la realidad de lo que es la vida, con sus bondades y sus problemas. ¿Cómo debemos enseñar para ser efectivos, para lograr la misión de la sociedad teosófica? Esa es una pregunta. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Porque tenemos que introducir cambios si queremos que la sociedad teosófica siga adelante. Tani dice que lo peor que tenemos que tener una actitud experimental, lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí con el, haciéndolo de siempre, con la misma tradición, siguiéndola, que es una actitud tamásica que conduce a resultados nefastos. Si vemos que algo no funciona suficientemente bien, tenemos que hacer experimentos y tenemos que cambiar para tratar de ser efectivos. No cambiar por cambiar solamente, sino buscar una mejor manera de cumplir esta misión. Por eso es tan importante la declaración de la misión de la sociedad teosófica e invito a que todos reflexionen, reflexionemos sobre esto, tanto a nivel individual como a nivel de las ramas. Para esto es importante ver lo que decíamos de la labor educativa y de cómo queremos lograr que afecten a la percepción, a la visión que tiene la persona para que modifique su conducta, es que hay una cadena que sería desde la percepción hasta la acción. La percepción es la visión, es cómo percibimos el mundo, los modelos que elaboramos, cómo creemos que es el mundo, el mundo el nuestro, cómo creemos que somos nosotros y el mundo que nos rodea de nuestros semejantes y de todo. En base a esto elaboramos una serie de valores, es decir, qué es lo que apreciamos más y qué consideramos más valioso y qué es lo que apreciamos menos, etc. Es una escala y en esta escala nosotros podemos poner, por ejemplo, primero mi familia, después mi trabajo, después mi información, la cultura, después la diversión, lo que sea. Y hay una cosa que a veces se habla corrientemente y dice hay que educar en valores, es que no se puede educar en valores, porque uno puede decirle a otra persona, a un niño, decirle, mira, lo más importante de todo es esto, es la familia y luego lo que sigue es el trabajo, que tienes que producir algo. Y entonces, pero el niño dice, mira, a mí, yo veo que percibe, que para mí es mucho más importante el trabajo y aunque él se pueda decir sí, 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 pero luego sus acciones lo que hace realmente es aconseguir esa estabilidad que quiere o la economía, lo que sea. Entonces, y luego la acción, finalmente, de acuerdo a la percepción con la cual se elaboran los valores, esos valores se traducen luego en las acciones, en lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos como resultado de lo anterior. Entonces, es decir, la conducta está determinada por lo que internamente pensamos, aunque digamos, esto lo hice sin pensar, claro, pero es el resultado de algo que ya teníamos en el trasfondo de la mente ni en nuestro conocimiento. y por lo tanto, es importante resaltar que donde tenemos que trabajar para cumplir esta misión, esta misión de educación, es en los valores, en cómo se percibe el mundo. no basta con decirle a una persona no seas cruel, no maltrates animales, sino que hay que decirle oye, es que todos somos parte, toda la naturaleza, estamos estrechamente entrelazados y todos somos partes de la misma vida. No tenemos derecho, somos parte de ello, no tenemos derecho a ser crueles ni a los animales, ni a otras personas y ni explotarlas ni hacer algo injusto, porque todo lo que hagas te lo estás haciendo a ti mismo y a la vida toda y estás produciendo un entorno más contaminado, sucio, que al final revierte sobre ti, por ejemplo. Yo la cosa que también considero importante es que tenemos que diferenciar entre visión y creencias. las creencias en definitiva solamente no modifican nuestra conducta. Yo puedo creer muchas cosas, pero realmente eso no hace que me comporte de manera diferente. Puede ser que yo crea que voy a comportarme, pero luego sale a la luz pues esto, que según lo que percibo el mundo, actúo. La percepción sí es lo que hace que nosotros nos modifiquemos. Cuando nos damos cuenta de algo es no necesitamos luego hacer insistir, decir no, pero tengo que ser fuerte y tengo que proceder de acuerdo con ello. No, porque ya lo vemos, porque ya lo vemos, ya vemos, directamente no se nos ocurre actuar de otra manera, ya lo vemos claro. Entonces, ¿cómo presentar la teosofía? Bueno, Taimny nos dice en su libro Principios del Trabajo Teosófico si queremos atraer su atención, o sea, la del ser humano común y luego, si es posible, hacerle aceptar las verdades vitales de la teosofía, tendremos que presentar ante él desde el principio aquellos aspectos de la teosofía que tienen relación directa con los problemas en los cuales esté interesado. como la gran mayoría de la gente está principalmente interesada en sus problemas personales y por lo tanto solo en forma secundaria en problemas que no toquen directamente sus vidas, se deduce que aquellos aspectos de teosofía que esclarezcan los problemas vitales de la vida humana y ayuden a los hombres a comprender y resolver esos problemas serán los que más atraigan. aspectos de la teosofía que esclarecen los problemas vitales y ayudan entonces a comprenderlos y esos serán los que tengan más fuerza para atraer. Por lo tanto, tendría que ser una parte definida de nuestra política la presentación de la teosofía ante el mundo, hacer una cuidadosa selección de aquellas verdades que probablemente atraigan al hombre común y concentrarse en ellas, manteniendo en reserva los aspectos más astrusos, filosóficos o idealistas del tema. Estos podrán ser más importantes pero el momento de presentarles llega cuando una persona ya ha aceptado la visión teosófica de la vida y se ha convertido en un estudiante regular de teosofía. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que de nada vale que vayamos a una persona que adquiere saber de qué va la teosofía y empecemos a decirle pues existe una materia invisible y existen formas de pensamiento y existen no sé cuántas cosas invisibles y todo porque va a decir este que se ha fumado que es lo que de qué me está hablando. Tenemos que conectar con la realidad y con la realidad de la gente y con el sufrimiento. A mí me encanta la definición que tiene el budismo del sufrimiento que no es sufrimiento tal cual lo conocemos sino que es dukkha que no es solo sufrimiento como cuando alguien padece una enfermedad o padece un problema psicológico muy gordo sino que es toda y es inquietud ansiedad todo aquello que digamos que haga que la mente no esté tranquila que perturbe a la mente que perturbe a las emociones. bien entonces estructurando el mensaje ¿cómo deberíamos estructurarlo? bueno esto es son ideas para reflexionar ¿no? pero podemos reestructurarlo en capas aquí os muestro algo que es el embudo que se utiliza en marketing o en ventas que muestra la progresión digamos que tienen en este caso se trata de la atracción de clientes generalmente en ventas y hasta que llegan a hacer la compra y mantienen y compran regularmente nosotros no vendemos nada no es nuestro caso no nos interesa este tipo de enfoque sino que es pero al final de cuentas hay un proceso similar el proceso es parecido porque queremos primero atraer atraer a la gente la parte amarilla del embudo atraer a la gente muchos de esos dirán esto no me interesa estos son unos locos o yo que sé otros dirán vale esto me ayudó a comprender este problema y entonces ya puede ser que pasen a una siguiente fase que es la de interacción es decir ya se interesan hablan con los otros preguntan se inscriben en un curso en un taller en un seminario lo que sea y ya tenemos alguna interacción tratan de conocernos más de interiorizarse de leer algo etcétera y después de ellos habrá algunos a que le llaman conversión pero bueno no se convierten a la teosofía sino que bueno son capaces de decir bueno pues a mí me interesa esto de la teosofía y la verdad que me interesa afiliarme y quiero ayudaros con este trabajo y bien entonces esto es unos pocos generalmente yo creo que para nosotros para dibujar bien este embudo debería ser muchísimo más estrecho solo unos pocos realmente se interesan comprenden la profundidad de esto de esta misión tan sagrada y luego está la parte de fidelización que para nosotros significa oye los que somos miembros y que ya se han hecho miembro también tienen que encontrar que hay algo siempre activo dinámico con lo cual sigan teniendo entusiasmo para seguir investigando para seguir adelante y para ayudar en esta misión yo pongo un ejemplo en tres capas un mensaje de la teosofía un mensaje de divulgación con raíces en la causa de los problemas que aquejan al ser humano común de nuestra época en el lenguaje de la gente os he puesto antes el ejemplo de una de decir bueno a un joven le interesa a ver si va a conseguir trabajo bueno nosotros qué podemos decir tiene algo que decir la teosofía respecto al mundo laboral pues sí mucho porque la vida no está hecha de compartimentos estancos que tengo mi vida teosófica por un lado mi vida laboral por otro mi vida familiar por otro otro tema que suele ser fuente de preocupación son las relaciones algo simple la psicología habla de las relaciones sí pero nosotros podemos dar una visión mucho más interna mucho más espiritual profunda acerca de las relaciones no simplemente decir bueno hay este conflicto cómo resuelve el conflicto hay dos partes en pugna sino que podemos al decir es que el solo hecho de decir es que las dos personas primero estamos relacionados no solamente físicamente sino que formamos parte de toda la profunda trama de la vida ya es una cosa excepcional y bueno esta sería una primer una primer capa de presentación luego una segunda capa es el mensaje más filosófico donde se presenten las ideas esenciales de la teosofía con el propósito de aportar una visión holística y compasiva del mundo es decir hay mucha información en los escritos en las enseñanzas de la teosofía pero no toda ella es igual de vuela Raaburnier decía que una rama por ejemplo puede estar estudiando cualquier libro teosófico de una enseñanza muy sesuda muy digamos difícil de asimilar o lo que sea pero si esto no conduce a un mejoramiento del ser humano eso no es teosófico y finalmente una tercera capa de un mensaje de un mensaje fuertemente orientado a los que ya están por aquí por ejemplo fuertemente orientado a la autotransformación y desenvolvimiento espiritual el camino hacia el sendero el desenvolvimiento y todo lo que conocemos con la voz del silencio por ejemplo etcétera es decir que tenemos a veces hacemos las cosas al revés les hablamos a la gente que no conocemos del sendero de transformación espiritual y tal y dice y esto que a mí no me interesa ellos están centrados en sus problemas bueno entonces ¿qué transformaciones necesitamos para llevar esto a cabo? bueno pues Tim Wyatt es un es un conferenciante escritor de la sociedad teosófica en Inglaterra ha publicado un artículo en The Theosophist recientemente en julio del 2022 y se pregunta si la sociedad teosófica puede sobrevivir otros 150 años en su forma actual el artículo se llama Three Years From Now que quiere decir tres años a partir de ahora porque dentro de tres años en 2025 la sociedad teosófica internacional va a cumplir 150 años y entonces él se pregunta ¿podrá la sociedad? ya lo hace por anticipado no espera que venga dice ¿podrá la sociedad teosófica sobrevivir otros 150 años en su forma actual? y él concluye que no categóricamente no entonces ¿qué transformaciones necesitamos? esto es algo para pensar yo dejo algunas ideas abiertas a considerar primero compromiso actitud crítica e investigadora realmente hacer estudio de verdad es decir estudio que sea investigación y no aceptar cualquier cosa porque sí porque está escrito porque lo dijo este autor porque lo dijo este otro todos han cometido errores todos tienen su punto de vista y es atendible pero nosotros tenemos que elaborar nuestra propia idea de la teosofía y no simplemente memorizar lo que ha escrito alguien entonces necesitamos menos creencias y más vivencias la rama no es un club recreativo literario o como un café intelectual y tenemos que comprender lo sagrado de la misión que tenemos cultivar otra vez cultivar pero es real cultivar un ambiente de cooperación y no de competencia muchas veces estamos ahí con pequeñas rencillas con batallitas que si este está tirando por aquí yo tiro por este otro lado que porque no tenemos que tener orgullo espiritual que esto somos todos estudiantes estamos todos en no en el mismo camino sino en el camino de cada uno y pero tratamos de lograr la misma meta entonces no tenemos por qué competir sino que tenemos que lograr una verdadera cooperación adaptación del mensaje al siglo XXI hay que adaptar no puede que diría si vais a estudiar física por ejemplo química con un libro del siglo XIX y bueno puede ser interesante para el que estudia historia de la ciencia como presentó Newton en sus principios en su famosa formulación de la de la gravedad de la física etcétera pero diría bueno pero esto oye me lo puedes dar en una forma más actual más directa más matemática y tal entonces tenemos que entender la ciencia actualmente es la cultura general entonces está en el fondo de la cultura general tenemos que utilizar esa ciencia la ciencia en el siglo XIX cuando apareció cuando aparecieron las primeras publicaciones era absolutamente materialista y había mucho enfrentamiento entre lo que decía Blavatsky y lo que sostenía la ciencia de aquella época pero hoy en día la ciencia nos está dando unos elementos importantísimos nos está dando indicios de aquellas cosas que la enseñanza teosófica viene sosteniendo desde aquella época tenemos que utilizarlas vienen a nuestro favor un maestro había dicho la ciencia es nuestro mejor aliado y lo dijo hace 130 años 140 años entonces con más razón hoy día que se están descubriendo muchísimas más cosas que cambian completamente la visión del mundo tenemos que entender la cultura los problemas actuales yo he hecho personalmente he hecho un trabajo en este sentido con el curso de la teosofía en el siglo XXI curso estructurado se pueden dar las enseñanzas fundamentales de la teosofía las que son útiles para transformar la vida para comprender otro punto de vista sin muchas creencias con las mínimas posibles Cristian Muti decía que bueno mejor no tener ninguna pero realmente apoyándome muchísimo en la ciencia en la investigación histórica y tenemos que ser tenemos que actualizar nuestro mensaje sobre este curso he publicado un libro el libro que lo podéis adquirir en la editorial teosófica española y pero es que realmente necesitamos un mensaje más actualizado luego darnos a conocer no somos buenos en marketing tenemos que usar los medios actuales todo lo que se nos ofrece de redes sociales las redes sociales tienen su tienen sus bemoles o sea no es a veces se convierte en un sistema cerrado y ya está no tiene no tiene mucho pero tenemos que ser capaces de utilizarlos bien no es simplemente subir vídeos de conferencias y tal sino que tratar de utilizar todos los medios y las oportunidades hablando en el lenguaje apropiado para ese medio me acuerdo que una vez que fue yo y Mielsa a una escuela de verano en Argentina ella dijo que claro es cierto que se dice que el que está preparado la persona que está preparado el alma madura se acercará y vendrá a la sociedad teosófica pero ella que era americana y con un carácter muy jovial muy alegre después de decir esto dice pero al menos tiene que saber la dirección entonces nosotros tenemos que darnos a conocer y luego esto que puede ser controvertido pero que creo que según ha cambiado ya el modelo de cómo es hay pocas si pocas personas deciden hacerse miembro o son muy mayores y no tienen muchos recursos para aportar a la labor tenemos que solicitar una contribución económica a los simpatizantes no se trata de cobrar por la enseñanza pero sí de solicitar una pequeña contribución por cursos talleres etcétera dejando libres y gratuitos las actividades que sean para darnos a conocer y de discusión y qué transformaciones ah bueno y ser muy creativos ser muy creativos experimentar superar las costumbres tener iniciativa no tenemos la sociedad teosófica es absolutamente democrática nosotros elegimos presidente internacional presidente de la sección nacional presidente de rama todo entonces directamente nada de compromisarios de delegados ni cosas por el estilo entonces un miembro un voto hay absoluta democracia esto es una una cosa muy avanzada muy grande que se hizo desde el principio y es extraordinario por lo tanto pero eso también implica que hay una responsabilidad aquí no tenemos obediencias gente a las cuales tengamos que obedecer obviamente tenemos que respetar las reglas reglamentos estatutos etcétera pero la iniciativa de que hacer es absolutamente nuestra nadie nos tiene no tenemos que esperar a tener un cargo o digamos podemos hacer lo que queramos dentro dentro de las de las digamos de la de la coordinación necesaria pero realmente podemos hacer iniciativa tenemos que tener iniciativa si queremos transformarnos si queremos que la sociedad sobreviva y cumpla su misión entonces nuestro sagrado Dharma se trata de un Dharma sagrado de una misión sagrada de la sociedad porque fue fundada por la iniciativa de dos Mahatmas los fundadores fueron sus agentes los Mahatmas M y KH y los fundadores sol con Blavatsky y fueron agentes de ellos y todo el trabajo de los que estuvieron alrededor de esto fue realmente inspirado y estuvo como vemos en las cartas de los Mahatmas por ejemplo como ellos estaban encima de la fundación de la rama de Londres de lo que pasaba del movimiento a la sede de todo esto los Mahatmas se involucraron mucho en los primeros años pero luego dejaron que la sociedad teosófica camine sola aunque dijeron que inspirarían cuando pudieran hacerlo es decir la fraternidad blanca está allí está allí o aquí pero depende de cada uno de nosotros de tomar la iniciativa y ser buscar esa inspiración podemos hacer que este proyecto de los Mahatmas siga siendo útil al mundo podemos hacer que siga siendo útil por otro tiempo podemos ver el poder de la enseñanza de la teosofía para disminuir la ignorancia y el consiguiente sufrimiento del mundo estas son las preguntas de fondo que siempre tenemos que tener y para terminar quiero citaros una frase de Kache del maestro Kache a Francisca Rundel que está en una carta publicada por General Yohasa de la primera serie dice deberías incluso como un simple miembro mucho más como un oficial de tu logia aprender que puedes enseñar adquirir conocimiento espiritual y fuerza para que el trabajo se apoye en ti y que las víctimas afligidas de la ignorancia aprendan de ti la causa y el remedio de su dolor en consonancia con todo lo que decíamos y con esto termino y muchísimas gracias por vuestra atención y luego si tenéis preguntas podemos tratarlas siglos con todo a las víctimas y luego las víctimas y luego